Y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perene rosa y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos balsando un bal sin fin por el planeta y pensar que pudimos al rendir la jornada desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias de las inspiraciones del zodiaco sobre la sombra de nuestras conciencias. Gracias. 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 Gracias.